hola qué tal mis amigos como siempre enviándote un saludo muy especial dándole las gracias a dios por un nuevo mes un nuevo día y también las gracias a ustedes por estar acompañándome nuevamente en este vídeo el día de hoy les traigo unas manualidades súper sencillas muy fáciles de hacer pero sobre todo muy económicas así es que aquí hasta el final del vídeo para que veas paso a paso como las hice quizá también te animas y hacer las tuyas si estás acá por primera vez por favor suscríbete que es gratis si te gustan mis vídeos compártelo con tus amigos pero no te olvides de darme un like y un comentario para este proyecto utilizar esta pantalla metálica que es para freír un cartón el cartón que tú prefieras unas eléctricas que conseguí de madera las compré en la tienda del dólar y también esta cuerda o cordón voy a trazar un círculo de la medida del centro de la pantalla y lo voy a recortar en este cartón y luego lo voy a cubrir acá ya lo estoy recortando no importa si no te queda perfecto acá lo estoy pegando con un spray en aerosol pero puedes igualmente utilizar silicona caliente le voy a colocar la cuerda por la parte de afuera y también en el centro lo quiero hacer así porque quiero que se me vea la parte metálica de la pantalla lo voy a pegar con silicona caliente pero recuerda que esto de todos modos se puede pegar con la pega que tú tengas en casa le dejé unos sobrantes de cordón en la parte de abajo porque luego quiero hacer ahí como algo una decoración cita o lo quiero hacer como en flequitos algo así parecido como ven acá estoy colocando el cordón al ladito del metal porque eso es lo que quiero resaltar quise terminar en la parte de arriba de la agarradera porque ésta también la quiero cubrir con el mismo cordón para la decoración voy a utilizar esta tela de yute voy a hacer un moño que me quede bien rústico como ésta es una decoración como más bien farmhouse puedes utilizar cualquier clase de moñito puede ser uno de cuadritos puede ser uno dorado el moño que tengas en casa así es que ni te estreses por eso opté por hacer este porque me parece que es uno de los más facilitos para eso utilice esa tela de yute que es muy buena para hacer esa clase de moñitos y te quedan bien bonitos así es que no te preocupes el moño que tengas o la forma que lo quieras hacer lo voy a decorar con una florecita en este caso como es otoño también podrías colocarle como unas calabacitas pequeñas o florecitas de colores ya eso depende lo que tengas en mente y también lo que voy a colocarle estas estas ramitas alrededor del moño de igual manera puedes colocarle unas espiguitas puedes colocarle más flores en fin acá ya depende de tu gusto en este caso pues yo tenía estas ramitas en la casa y eso es lo que quiero utilizar por ahora la parte de abajo le voy a unir las dos cuerdas y los voy a unir de una manera que me queden como en una sola porque quiero hacerle como unos flecos de las letricas de madera escogí esta palabra que dice de familia y lo que voy a hacer es que voy a pintarle los laditos con un es con un color café esto es solamente como con el fin de resaltar un poquito la letra quería pintarlas todas de un color completo pero me parece que así se ven como más más rústicas la frase que le voy a colocar es nuestra familia es agradecida y bendecida hice unos stickers para continuar la oración ya que no tenía unas letras pequeñitas pero de igual manera venden unas letras pequeñitas que también le puedes colocar acá lo que estoy haciendo es colocándole un pegamento a la palabra familia le estoy pegando con un pegamento normal un pegamento de escuela puedes usar cualquiera ya que esto es cartón y pega fácilmente acá le estoy colocando el resto de las palabras luego de colocar todas las palabras en su orden mi hijo mayor me hizo caer en cuenta de que la palabra de agradecido tenía que ser con letra mayúscula así es que acá la estoy corrigiendo como pueden ver acá en mi propia casa tengo mis propios críticos y miren cómo ha quedado sencillo pero creo que quedó bonito para esta manualidad número 2 voy a utilizar una bandejita un oasis floral un marco este marco es que lo voy a reciclar es un marco viejito y lo voy a forrar con este papel este papel para forrar paredes también voy a utilizar unas florecitas pequeñas acá empecé ya a forrar el marquito le voy a forrar por todos los lados me gustó mucho este papel porque es como carraspo citó y me da la impresión de que es como bien rústico voy a pegar el oasis de la bandejita pero también le quiero hacer un huequito en el centro porque ahí es donde quiero incrustar el marco para eso lo voy a pegar con silicona caliente y lo voy a estar reforzando con una cinta de enmascarado o cinta de carrocero acá voy a estar incrustando este marco pero lo quiero que me quede bien bien seguro y para eso le voy a colocar bastante silicona caliente y también le voy a colocar la misma cinta también por el lado acá ya lo tengo bien firme ahora lo que voy a hacer es que voy a empezar a decorarlo va a ser una decoración bien sencilla lo único que voy a hacer es que le voy a colocar este relleno también le voy a estar colocando unas florecitas y unas cuantas calabacitas que tengo pequeñas esta es una idea que puedes tener para hacer cualquier decoración para hacer cualquier centro de mesa que hagas ya sea para navidad o para otoño para cualquier época del año ya tú la rellenas con las cosas que tengas en la casa en este caso puedes rellenarla con bastantes calabacitas o hacer un arreglo de flores bien bonito yo para serles sinceras no estaba preparada para hacer nada de otoño pero si tenía unas cuantas florecitas que eso es lo que le quiero colocar así es que como puedes ver solamente coloca lo que tengas en casa no hay que preocuparnos por eso ni tampoco nos tenemos que estresar con lo que tengamos en casa hacemos una decoración lo que tratamos de incorporar más que todo son los colores los colores de las calabazas las flores anaranjadas amarillas eso es más que todo lo que representa en esta época me encontré esta plaquita de una decoración anterior que dice bienvenido y esa se la voy a colocar también al centro de mesa esta es una lamparita que la quería colocar no sé si colocarla en la parte de arriba o en el o en el centro así es que ustedes me dejan saber cómo se ve mejor por ahora la quiero colgar de la parte de arriba a ver cómo se ve luego la estaré cambiando ahora vamos a ver el resultado final ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.